Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Buenos días hermanos que están mirando esta pequeña presentación por televisión. Yo me llamo Padre Juan Connor y trabajo aquí en la iglesia de Perpetuo Socorro en Indio. Muy buenos días a todos, pues gracias por estar aquí con nosotros en Aprendiendo y Viviendo la Fe. Tenemos aquí nuestra hermana Leti Tucker y nos quiere dar un anuncio acerca de un comité en el cual participamos y una invitación a toda la comunidad aquí del Valle de Coachella. A ver Leti, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues primeramente darle gracias por estar aquí con nosotros y quiero invitarlos. Yo soy una de las líderes del grupo del comité de la dirección espiritual. Es para recaudar fondos para la dirección espiritual y en especial para ayudar que Padre Juan, Connor, ya conocen a Padre Juan, ya sé que todo el valle, si todo el mundo lo conoce, es para apoyar para que él siga en esta comunidad de aquí en este valle. Así es, así es. Y Leti, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos dar dinero? ¿Qué es el proceso para eso? Bueno, pues para eso, como siempre, hay de todo. Estamos hablando hoy que si tienes tiempo, puedes darle tu tiempo, como dicen, tesoro o talento. Claro. Este, tenemos sobres que aquí damos cada tercer domingo, que los pueden llenar también. Este, pueden hablar a la parroquia. Pueden mandarnos, este, cualquier modo, si gustan, pueden hablar a la parroquia. Aquí tengo el número, se los doy ahorita. Sí, por favor, damos el número. Es el 760-347-3507 y pueden dejar su información y decir que quieren, quieren estar, ser parte de este fondo, quieren dar, de lo que sea. Este, en especial en este momento, estamos buscando alguna persona que nos pueda ayudar a hacer una página para este comité. Entonces, necesitamos una página de web para tener, así para poder ayudarlos, ayudar, llegar a más personas. Claro, claro. Ok, pues muy bien. Entonces, ya saben, aquí en la iglesia, en nuestro Perpetuo Socorro, en Indio, están los sobres que pueden venir aquí a recoger los sobres o llamar a la iglesia. Y ahí vamos a poner el número del teléfono para que si gustan ayudar, ya sea con el dinero o con su tiempo. Y pues esa página de website que necesitamos a alguien que nos ayude. Bueno, Leti, muchas gracias y, por favor, ya saben, su ayuda para el Padre Juan Connors aquí en Indio. Muchísimas gracias. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por eso es que siempre después de cada oración decimos Padre José presente, Padre José presente, Padre José presente. Padre, ¿cómo se siente Padre aquí? Yo soy así como rey del mundo, encima de nosotros, donde están los hombres han hecho la maravilla por nosotros, y ahora todavía están haciendo los milagros. Mi nombre es Laura López, coordinadora pastoral de esta parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y en nombre de toda la comunidad, les queremos desear un feliz año lleno de paz y de alegría y amor. Pero para tener eso necesitamos tres cosas importantes que están escritas en la oración de San Ricardo. Necesitamos amar más profundo al Señor, necesitamos seguirlo más de cerca, y también necesitamos la tercera cosa, es creer en sus promesas. Las promesas del Señor son una realidad en nuestra vida. Que este año nuevo se convierta en realidad en su vida, es lo que les deseamos todos los líderes y voluntarios de aquí, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Aprovecho también para invitarlos a apoyar el Ministerio de Dirección Espiritual que dirige Padre Juan Conor en nuestra parroquia, que es muy querido y apreciado en todo el Valle de Cochela y que ha hecho muchas cosas en beneficio de muchas familias. Pero necesitamos apoyarlo, y una forma de hacerlo es contribuir al fondo de dirección espiritual que tenemos en esta parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Si gustan más información, pueden pasar a la oficina o hablar con cualquier persona del comité que dirige este comité, es el Valle de Cochela. Entonces, les agradecemos mucho su apoyo y estamos aquí para servirles. Gracias y que Dios los bendiga. No se vayan, que continuamos en un momento. Hola, somos Sun by Four y este mensaje es para los jóvenes. No le tengan miedo a la vida de Cristo. Como decía ese gran Papa Juan Pablo II, no le tengan miedo a Jesús. Jesús no le va a quitar nada. A nosotros no nos quitó nada, sino que nos multiplicó las bendiciones y nos multiplicó el propósito para esta vida. A veces buscamos cosas y no encontramos en qué gastar nuestra vida. Jesús es la mejor opción. Que Dios los bendiga. Un beso y un abrazo. Sun by Four. No se vayan, que continuamos en un momento. Un beso y un abrazo. Maestro, ayúdame a nunca buscar Quiero ser consolado, si no consolado Ser entendido, si no entender Ser amado, si no yo amas Haz el instrumento de tu patas Todavía yo voy a querer, yo tu amor Todavía yo voy a tu perdón, Señor Y hay alguna vez, Señor, en ti Maestro, ayúdame a nunca buscar Quiero ser consolado, si no consolado Desde el niño, si no entender Ser amado, si no yo amas Oran, hermanos y hermanos, para que este sacrificio Por el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte Concédenme, Señor, desempeñar a mejor al ministerio sacerdotal Que sin mérito alguno de mí, tú me has confiado Por el sacrificio de alabanza que me has confiado Amén The Lord be with you And with your spirit We lift up our hearts We lift up our hearts And let's give thanks to the Lord our God It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks Lord, Holy Father, Almighty and our God, through Christ our Lord For the feast of this awe-filled mystery, through the though invisible in his own divine nature He appeared visible in ours And begotten before all ages He has begun to exist in time And so that raised from up in himself All that was cast down He might restore unity to all creation And call the strained humanity back to the heavenly kingdom And so with all the angels We praise you And in the joyful celebration We are claiming Sonja 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el Cielo, Hosanna, Hosanna en el Cielo. Amén. Diosigo. Amén. Amén. Diosigo. Amén. Más sola. Díèces, lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y libre de todos los días porque este es el cáliz de misión sangre de la alianza de la eterna que será derramada por ustedes y por todos para perdón de los pecados haced esto en conmemoración de él anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues va a celebrar ahora en memorial en la muerte de la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan divino alcalde de su salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos nuevamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la salud de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunir aquí en el día santo en que la Virgen María le dieron el sacerdote y con el Papa Francisco con nuestro mismo Gerardo su auxiliar Rutilio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su castísimo esposo San José y todos los apóstoles y cuantos vivieron y conquistados a través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo también a ti Dios Padre el Unipotente la Unidad del Espíritu Santo con honor y con gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. 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 Porque Dios es amor, somos el dentro de Dios, tranquiles seres humanos, somos el cuerpo de Cristo, y amados a ser compasivos. No se vayan, que continuamos en un momento. Hola, ¿qué tal amigos de Aprendiendo y Viviendo la Fe? Les saluda Eduardo Beráster y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo. Dios los bendiga. La comunidad Hijos de Cristo, mi Salvador, nos invita a que miren el programa Aprendiendo y Viviendo la Fe. Los sábados, los sábados y domingos. Bye. Mi nombre es Gustavo Hernández. Telma Hernández. Estamos aquí para invitarlos al grupo de oración, el Espíritu Santo, que pertenecemos aquí de Palm Desert, de parte de la renovación carismática. Queremos hacerles la invitación a todas las familias para que se reúnan con nosotros todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Los queridos hermanos y hermanas, los saludo de nuevo de nuestra parroquia y del Valle de Cochela. Estamos aquí para desearles un año nuevo, 2014. Fue una bendición el 2013, especialmente con la renovación de nuestra iglesia, con la aceptación de nuestro nuevo Papa Francisco. Y comenzamos de nuevo. Queremos desearles lo mejor en este año, muchas bendiciones a cada parroquia, a cada iglesia, a cada persona, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar que se encuentre. Nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nuestros coordinadores pastorales, pero también nuestros diáconos. Ha sido una bendición participar en el 2013 en nuestra iglesia de San Bernardino de la Diócesis. Y ahora comenzamos con un entusiasmo y una alegría grandísima. Nuestro Papa Francisco nos ha levantado el ánimo al hablarnos de ser más pastorales, de ser compasivos, de ser justos, de ser misericordiosos, de compartir con los demás, ser solidarios con los inmigrantes, con el pobre, con el necesitado. Y ese ha sido el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje queremos iniciarlo de nuevo. Que Dios les bendiga, que este año sea para ustedes de esperanza, de amor, de caridad y de fe especialmente. Porque lo que hemos escuchado siempre de San Pablo, de Cristo especialmente, que dice, el fruto de la fe es el amor. El fruto del amor son las obras. Pues que este año sea bendecido y con mucho fruto. Que Dios Todopoderoso en este año les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Amén. Muy buenos días hermanos que están mirando esta pequeña presentación por televisión. Yo me llamo Padre Juan Conner y trabajo aquí en la iglesia de Perpetuo Socorro en Indio. Pero yo creo que todos nosotros tenemos influencia pequeña, sobre todo en la familia o las personas que conocemos, para que pensamos en lo que creemos y lo que vivimos. Escuché reciente una práctica muy interesante de que el creer y el vivir la fe están unidos, están vinculados. Tenemos que decir que las cosas del mundo, los negocios, los trabajos, las familias, es importante, sí. Pero lo más importante es nuestra unión con Dios, la vida espiritual. Lo que lo puede hacer por medio de reflexionar y compartir con otros. No más que sea su amigo de cómo va su vida y qué es lo que le gusta en este tiempo de poner más en su vida que no ha podido llegar a poner hasta ahora. Bueno, con eso mi pequeña reflexión. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los gris, señores. La vida del bautismo cantaron los gris, señores. La vida del bautismo cantaron los gris, señores. y esta bendición es para ustedes y para todos sus familiares. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.